Si como hoy es viernes, señores, no sé si puedo hacer ahorita mi comentario social, porque tenemos un programa siempre especial, yo voy a hacer mi comentario social en este momento. Yo he estado mirando la cantidad de suicidios que la prensa ha revelado, que ha habido en los primeros ocho meses del año, 366 suicidios mal contados. Le digo mal contado porque según también ha trascendido a veces en lugares muy apartados, pues hay gente que no tiene ni siquiera certificado de nacimiento y por lo tanto estas son cifras oficiales que registra, es registro, valga la redundancia. Y por tanto hay gente que muere y aunque se hace el proceso de enterramiento no siempre quedan registrados y además la causa de exacto, la causa exacto, muchas veces no se revelan y la causa del suicidio tiene que estar sujeta a la participación de un médico legista, de un patólogo. Pero es mucha la cantidad de gente que ha muerto en los primeros ocho meses del año y es mucha la violencia pública que se ve, la violencia que se ve en el espacio público, bastante, bastante. Basta usted tomar el Instagram, el Twitter o cualquier red social y usted verá cuánta violencia hay y que está a la vista de todo el mundo, sobre todo en el tránsito, en las esquinas, violencia doméstica, que yo digo que es la más salvaje de la violencia porque imagínate usted ser violentado dentro de su propia casa de doméstico no tiene nada, sino vamos a al significado del término. Esa violencia es parte importante del confinamiento y hay estudios en otros países, en el de nosotros como escuchaba yo a un psiquiatra no lo hay, si hay espacio de discusión entre profesionales, pero estudios no podemos decir, pero en otros países si lo hay. ¿Cómo ha aumentado la conflictividad social y los problemas y la depresión de las personas, el estrés individual por el hecho del confinamiento y por el hecho de la pandemia en sí misma y los problemas que trae socioeconómico? Mucha gente ha perdido su trabajo, muchas personas que necesitan sobrevivir y muchas veces el que ha perdido el empleo es o el mayor contribuidor en la casa, el mayor proveedor o el único proveedor. Y no hay cosa que genere más violencia que la intranquilidad de una persona de no poder cubrir sus necesidades básicas o la de sus hijos. Ese estrés que está sufriendo la familia dominicana, los dominicanos en general, aparte de la incertidumbre, porque la pandemia plantea una situación y es que no sabemos cómo va a evolucionar. Muchos pensaban que podía ser cosa de un mes, de dos meses, ya tenemos ocho meses, ¿verdad? Confinado. Y los modelos de estudio, los modelos de cálculo de pandemia dicen que en países con las realidades socioeconómicas y ambientales que nosotros tenemos, pudiéramos tenerlo durante un año más. Es cierto que hemos empezado a intentar vivir en la covidianidad y empezar poco a poco a retomar las actuaciones económicas, pero todavía estamos confinados. Y todavía viene lo peor, que son las consecuencias económicas que ha dicho la ONU, que pues lanzarían millones y millones de personas en países como este a la pobreza extrema. Y a la pobreza en general a gente que estaba pues dando los pasitos para pasar a un nivel de pobreza moderada, de pobreza pero moderada. Y esto es bastante alarmante. Nos sorprende la cantidad por sexo también, por género, en que el hombre ha estado más involucrado en actos de violencia. Esto porque el hombre está más presente en el espacio público, eso es algo innegable. Y otra porque los niveles de socialización, de educación y de condicionamiento también ponen mucho estrés al hombre, que es el que resuelve o el que debe de garantizar por lo menos la estabilidad de la familia o su propia estabilidad. El hombre es una carga cultural que le pone su propia vulnerabilidad, que poca gente se lo reconoce. Y que psicológicamente también es un estrés adicional porque el hombre no está acostumbrado a quejarse ni a mostrarse débil. Y se sabe que hay una, vamos a decir, una vía de escape cuando el ser humano llora, cuando el ser humano pide ayuda, cuando el ser humano se declara vencido. Y el hombre culturalmente no se le ha socializado en eso y entonces él respondiendo a su cultura no se lo permite. Yo quiero hacer un llamamiento de esto porque a veces nosotros no vemos lo importante que es el bienestar de las personas. La estabilidad emocional, la desesperación en que muchas familias viven y que nos obliga a todos a ser más solidario, a ser más comprensivo. Entender que esta es una situación que nos afecta a todos, pero a algunos los afecta mucho más. Y que la única manera de tratar de pasar esta situación es comprendiendo que estamos en un momento difícil para todos y que exige de nosotros muchas cosas. Y que la primera es solidaridad. O sea, no hay forma de sobrevivir esta situación ni vivir en sociedad sin empatizar con los demás, sin hacer solidaridad, sin entendernos y sin tratar de buscar el punto común que nos ayude a sobrevivir. La otra partecita de mi comentario es decir, hay muchos reclamos sobre la justicia, sobre el establecimiento de culpabilidades a personas que de alguna u otra manera son sindicados como gente que ha cometido actos de corrupción. O distracción de bienes públicos en la pasada administración. Digo en la pasada administración porque esa es el sentir y la mirada que estoy viendo en general. Y yo creo que, y lo he dicho aquí y lo vuelvo y lo repito, que es sano y necesario. Como dicen los católicos que van a la iglesia en una de sus de sus de su ritual y si es necesario, yo creo que es la mejor forma de que pues se limpien los que quedan limpios y que paguen los que sean culpables. Para ello, señor, es necesario que no presionemos exageradamente a aquellas autoridades que están llamadas a hacer la labor de persecución y entender que es un proceso que hay que llevarlo dentro de el debido proceso, valga las redundancias, respetando los derechos, la presunción de inocencia, pero también la tecnificación en la persecución y en la recolección de evidencias de prueba en la conformación del expediente. Porque sería catastrófico que caigamos en la desesperanza y en la frustración que siempre se cae. No siempre por inacción de las autoridades. Yo no creo que es por inacción de las autoridades, pero sí creo que hay una falta de pericia, hay una falta de organización y de método en el proceso de persecución y en el proceso de formación de los expedientes, que es una debilidad sistémica que nosotros tenemos en nuestro país, donde la policía pues ejecuta las acciones de persecución que le dicta el Ministerio Público, pero hay una desconexión entre ambas agencias, entre ambas figuras y una debilidad, vamos a decir así, porque la Policía Nacional está embuida en muchas cosas y también tiene sus debilidades de investigación, de técnica y sus propios objetivos, que son básicamente pues garantizar la seguridad ciudadana. Y no hay tanta policía ni hay una agencia especializada que esté totalmente adiestrada y con su enfoque y su visión a ser esa parte operativa, ese brazo ejecutor del Ministerio Público, que también tiene múltiples acciones y otras funciones y una cantidad de casos que también pues los abruman. Para ello es necesario el entendimiento de la población y también es necesario que no se estén construyendo mayores expectativas. Lo que no puede, la única institución en este proceso que no puede ser populista es en la Procuraduría General de la República. Los políticos que van a llegar a llevarle los expedientes, es natural que lo hagan. Eso es parte de su ejercicio hasta misional, si usted quiere, y de su naturaleza y de sus funciones. Pero la Procuraduría, señores, es un órgano técnico y hay que recordar que la Procuraduría en nuestro sistema penal debe producir pruebas a cargo y a descargo. La figura de la Procuraduría no es para trabajar por aclamación, no es una figura simpática. Yo diría que necesita la sobriedad suficiente para entender que su trabajo, mientras mejor lo realice, tal vez lo que mayor traiga son disgustos, porque está administrando intereses, tiene que ver con la libertad de las personas y al menos uno, en el mejor caso, en que haga su mayor trabajo y consiga sentencia condenatoria, va a estar disgustado. Nunca va a poder estar bien con Dios y con el diablo. Y a veces el diablo está en las buenas intenciones. Una Procuraduría afanada en demostrarle a la sociedad que va a saciar su sed de justicia puede perder el enfoque, que es tratar de instrumentar casos justos, de la manera más técnica sostener su acusación y lograr las sentencias que conforme al nivel de responsabilidad de los involucrados, merezcan estos sujetos. Esta era mi reflexión este hoy. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.